Música Quedó algo de nosotros en esos lugares En el lavabo de señoras y en el puerto En la butaca del cine En una boca de metro En todas esas esquinas que sabíamos donar Es una historia que se escribe en los portales A breve intensidad Las primeras de ofrecer Los consejos de esta noche Cuidan de los hostales Y todas las camareras Que quisieron escuchar Algo difícil que contar En todas las camareras En todas las camareras En todas las camareras Por el cielo Algo las hizo Por el cielo Que me ofrecía Tu coche Y el humo del cenicero Que acabó por rebosar Es una historia que se escribe en los portales La breve intensidad Que las primeras dices Y los consejos de esta noche Cuidan de los hostales Y todas las camareras Que quisieron escuchar Tú siempre estabas dispuesta Están viendo por la tarde La suerte Es una ramera De primera calidad Y los consejos de esta noche Y el humo de los hostales Y todas las camareras Que quisieron escuchar Es una historia que se escribe en las portales Con la necesidad Con la necesidad Con la necesidad Con la necesidad De madrugarlos Y los consejos de esta noche Cuidan de los hostales Y todas las camareras Que quisieron escuchar Y el humo del cenicero Siempre estabas dispuesta Siempre estabas dispuesta Siempre estabas dispuesta Siempre estabas dispuesta Suelte si la hermana De primera claridad Y los consejos de esta noche Y los consejos de esta noche Y los consejos de esta noche Y las gracias Y las gracias Y las gracias Y las gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!